Los temas de género deberían ser la prioridad en la agenda de los tres niveles de gobierno, la sociedad y los colectivos que trabajan exclusivamente en este tema. Y en este contexto no se debe olvidar que Puerto Vallarta todavía tiene vigente las alertas de género de la Secretaría de Gobernación y del Gobierno de Jalisco. Y seguramente algo se hizo bien el año pasado que el número de feminicidios no aumentaron. La referencia es el año 2015 cuando se oficializaron tres casos y tres años después ya se habían registrado 12 casos. El año pasado fue el mismo número, al menos no aumentó. El colectivo de mujeres en Puerto Vallarta y Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer, CLADEM, trabajaron el año pasado para brindar asesoría y protección a las vallartenses en temas de violencia. Es Sandra Quiñones, vocera de estos colectivos, quien da a conocer una reflexión de un posible motivo por el que no hubo aumentos en feminicidios. Nos hemos tenido que colectivizar. ¿Qué entendimos que solas? No nos cuidamos, no nos protegemos, no nos defendemos y la autoridad no nos escucha. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Pues formar estos colectivos como Colectivo Mujeres, Puerto Vallarta, como CLADEM, como todas estas series de instancias, muy focalizadas en algunos temas, otros abarcando muchos más puntos. ¿Para qué? Primera, para protegernos. Y la buena noticia es que ya existirá en Puerto Vallarta una casa colectiva donde se brindará apoyo legal y psicológico a aquellas que lo requieran y donde también habrá talleres para conocer los derechos humanos abierto para hombres y mujeres. Casa Colectiva es un espacio que costó mucho trabajo armarlo. Ahí va. Este año tendremos cierto, no puedes defender lo que no conoces, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, hay muchas mujeres que conocen sus derechos, pero en caso de una desaparición o en caso de violencia familiar, en caso de violencia patrimonial, no saben qué hacer. Casa Colectiva será inaugurada en los próximos días y habrá talleres para conocer también los tipos de violencia que puedan identificar como el familiar, sexual, laboral y patrimonial. Estará ubicada en calle Pavorreal 192, entre Avenida Las Torres y Colibrí, en Los Sauces. Con imágenes de Eddie San Juan, para CPS Noticias, Noemí Zamora Reynoso.